Hola, bienvenidas a mi canal Flores Herrera. Hoy voy a sembrar en el suelo estos tres hibiscus. Uno de color naranja, qué bonita es su flor, rojo y rosa. Esta planta le gusta el sol las primeras horas de la mañana. Todo el día el sol las hojas se le quema y no tiene tanta floración. Yo la voy a poner debajo de un árbol que le da el sol hasta las 12 o la 1. Ese es el sol que le viene bien, no todo el día. Le ataca muy fácilmente el pulgón. Yo se lo quito cuando riego la planta, le doy a presión en las puntas que es donde le ataca el pulgón. Se le pone en la flor, en el capullo cuando todavía no ha abierto y entonces ya no le deja abrir la flor. Yo en cuanto se lo vea un poquito, le pongo la goma a presión y se le quita. Si al otro día tiene, pues otra vez le das con la goma a presión. También con el insecticida casero que yo hice de la cebolla y el ajo, también le viene muy bien. Para las hojas se le pone un verdor muy bonito. El riego, si está en el suelo, diario. Pero si está en un macetero, pues tocar la tierra y cuando esté seca, pues regarla. Su flor es muy bonita, pero solo dura un día abierta. Es lo malo de esta planta, pero si la planta tiene un tamaño grande, tendrá muchas flores abiertas a la vez. Yo tengo otro sembrado en el suelo y luce mucho porque al estar tan grande ya el hibisco, tiene mucha floración. Y además la tiene durante toda la primavera, verano, si tiene un sitio que le guste. Tanto en el suelo como en el macetero, el abonado cada 15 o 20 días para la floración. Bueno, como veis, estamos a agosto y todavía mi patio luce muy bonito. Tengo mucha floración todavía y hemos alcanzado unas temperaturas de 45 grados aquí en Extremadura. Me comentáis que cómo lo hago porque no tengo toldos. Pues lo que hago si hace mucha calor en algunas plantas le pongo una sombrilla para protegerla de la calor que cuando hace unos 40 grados le pongo la sombrilla. A la planta que sea más delicada, a los torres de gitanilla le pongo la sombrilla. A los pendientes de la reina no porque están en la sombra. Y también me comentáis que qué hago cuando llega el invierno. En la parte de atrás pongo un pequeño invernadero y entro a algunas de mis plantas, las más delicadas. Las que no puedo entrar dentro, todas las noches las protejo con plástico. Y al día siguiente se lo quito. Ya sé que el diario cuesta mucho, pero entonces no me durarían de un año para otro. Y mis plantas son de muchos años de cuidado. No se me hielan, no se me mueren por el calor. Todo es por el estiércol que no se cuece la planta en el verano. Al tener tanta temperatura, si el estiércol está mojado, la planta al final se cuece en el macetero. Pero si tiene un buen drenaje, la planta se seca y entonces está más sana. Siempre lo digo en todos los vídeos, porque me preguntáis que el estiércol de caballo es muy fuerte. Y yo siempre os digo que no, que es muy flojo. Todas mis plantas están sembradas con ese estiércol. No tengáis miedo. Probarlo con una sola planta y luego ya me comentáis. Estoy viendo a Luna que ya está haciendo de la suya. Me está quitando las flores. Luna, quítate. En cuanto me veas un poquito... Luna, ¿qué tienes en la boca? Mírala. Ay, ya me está quitando las flores. No me deja nada. Está todo el día picoteándome las plantas. Mírala. Y ahora la va a sembrar ella. Mira. Sí, por esqueje. Ahí la vas a sembrar. Símbramela en otro lado. Mírala. Luna. No, ahí no. Bueno, venga. Ahí. Ya está sembrada. Qué bueno. Has aprendido de mí, ¿verdad? Hala. Ya está. No la revuelvas más. Sí. Ahora vas a coger otro trocito. Esta luna se está volviendo de traviesa. No me deja nada parar. Siempre me está quitando las flores. Todo el día detrás de ella. Bueno, voy a mandar un saludo a todos mis seguidores. Alma, Leticia, Reyes. Yo también me reúno una vez a la semana con mis hermanos para tomar café y cenar en casa de mi madre. Y ya de paso también le cuido un poquito de sus plantas porque también tiene muchas. De ella me viene la afición de tener tantas plantas. La veía ella cuando era pequeñita y me gustó. Porque me comenta Alma, Leticia, que ella se reúne con sus hermanos y estaban viendo mi anterior vídeo con sus hermanos tomando el café. Bueno, ya estoy viendo otra vez a Luna. Neji Ramos, un beso. Mariana May de Cancún, Erick, Franco Ardila, que es uno de mis seguidores más pequeño que tan solo tiene 10 años y le encanta mi luna, que él ya la ha conocido. Adriana Arrendos, su comentario se emociona mucho cuando ve mis vídeos. Adriana Muñoz Velázquez, Adriana, muy contenta de que te gusten tantos mis vídeos. Un beso grande. Ana Isabel me comenta también sobre luna. Es muy inteligente. Como ves, está haciendo lo mismo que hago yo diario. Me está quitando las flores y me las está trasplantando. Nada que se ha empeñado en sembrar ahí la flor. Bien la está remetiendo ahí en el macetero. Estáis viendo. Qué curioso. Ahora la vas a sacar. Luna, mira. Y ahora... A sembrarla otra vez. Venga. Venga, símbrala. Ahí. Muy bien. A veces eres muy obediente y otras veces no. No me haces caso. Me vas a tronchar toda la planta. Déjala ya en un sitio puesta. Anda. Vete a jugar para ahí. Mírala. Me vas a tronchar toda la planta, luna. Venga, te voy a dejar ya, ¿eh? Cómo te cojas, luna, de verdad. Ahora la voy a sembrar en el suelo. Le he abierto un ojero bastante grande. Y a esta planta le gusta tener una buena base de estiércol. Yo he dicho que uso el de caballo. Pero el de caballo lo cojo yo del campo. No lo compro. El comprado es mucho más fuerte. ¿Veis? Una buena base de estiércol. Y ahora lo siembro y le sigo. Lo aprieto. Y le voy a echar bastante más estiércol. Porque la planta se va a poner más bonita. Va a tener un crecimiento más rápido. Por el estiércol. Bastante. Lo voy a echar más todavía. Bueno, ya está aquí luna. A ver. Todo lo que quieres que userea. Algo nuevo allá que viene ella. Venga, a ver si ves algún bichito y te lo comes. Bueno, y ahora la voy a apretar con el pie. Un poquito. Así. Debía seguir echando. Ya he dicho que el sol directo todo el día la quema. Y ahora, una vez sembrada, la voy a abonar con el abono que yo uso de cannabis, que es muy bueno para el crecimiento. Una vez que ya se ha sembrado, le viene muy bien. Ya tiene una buena base de estiércol. Ya tiene una buena base de estiércol y le voy a echar tierra. Luna, me ha picado. Luna, que te has pensado que era un bichito. Es mi mano. Venga, ayúdame. Venga, que a ti se te da muy bien. Venga. Vamos a echar mucha tierra y la apretamos. ¿Qué te piensas que es mi mano, Luna? Con el guante. Mira. Ah, es bastante tierra. Y esta planta, verás qué bonita se va a poner. En unos días. Ay, no me deja. Oye, ¿qué? ¿Qué soy yo? Es mi mano. Luna, que me ha dolido. Es que yo cuando trabajo no me pongo guantes porque me gusta andar con la arena. Y cuando me he puesto los guantes me ve rara las manos y me las quiere picar. Ya está. Hala, ya hemos terminado de sembrar una. Ahora voy a sembrar la roja. También bastante estiércol. Y ahora la siembro. Ah, sí. Ahora la voy a poner. Ya se ha cerrado su flor. Dura solo un día abierta. Eso es lo malo de esta planta. Voy a seguir echando un poquito más de estiércol. Bastante. La aprieto un poquito. Y ahora le echo la tierra. Ahora voy a sembrar el rosa. Ya eché la base de estiércol. Bastante. Le voy a echar un poquito más. Y le voy a echar la tierra. Se aprieta bien. Siempre que se siembra después hay que regar. la planta. La planta. Bastante tierra. Que esté siempre húmeda la planta ahora en verano. Que no pásese. Ahora voy a abonar la planta con abono cannabis. Que es el que yo uso. Que me preguntáis que si lleva cannabis. No tiene nada que ver con el cannabis. Es abono. Que es especial para esa planta. Pero vale para todas las plantas. De exterior y de interior. No lleva nada de cannabis. Es abono. Le voy a echar las dos cucharaditas. Cucharadas y media. Ya no queda nada. Se lo voy a echar todo. Y le voy a dar la vuelta. Y ahora. Se riega bien a la planta. A la tierra. Esto cada 15 o 20 días. Y siempre abonar las plantas. Cuando ya el sol no le dé. Porque se puede quemar sus hojas. Vale. Y ahora esta. Así. Este abono vale. Para que tenga un crecimiento más rápido. Y que enraice más. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. All right. And tadi. Eight. Y ya. Bye. Y ya. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta. Si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Suscribiros a mi canal llamado Flores Ferreira. Activar la campanita para cuando suba un nuevo vídeo os avise. También podéis seguirme por Instagram y Facebook con el nombre de Flores Ferreira. Un beso grande desde Extremadura. Hasta el siguiente vídeo.